Esta es la cumbia de los trapos Si bien el fin de semana todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma En el tablón Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo Te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Este es el grupo Yerba Brava En el fin de semana todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo Loco, soy por mi trapo Te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Borracho, yo voy cantando Mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo Loco, soy por mi trapo Loco, soy por mi trapo Te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Música Música Música